Todo lo que compartimos en RCTV Recorrimos el país completo no solamente en RCTV sino con Telcel Y no sentías Camila que esa vida nos iba a durar para siempre Lo que estás diciendo es tan cierto que este programa que se llamaba Imaginación era para otra persona Que al final no lo pudo hacer y por eso me dicen a mi para entrar a CEP Yo estaba casada y tu salías con Caprilli Por eso te digo Salimos juntos muchas veces Apel Cállate la boca No te sé hacer una presentación en PowerPoint ¿Quién le pone un nombre a un programa que se llama Excel? Porque además para tú demostrar lo que sabes hacer necesitas el micrófono al frente Y si tú no llegas al micrófono porque no te están dando la oportunidad ¿Cómo demuestra Camila que es buena? Yo siempre digo que uno de los tips que me encanta compartir es no sentirte víctima Ante los cambios cuando te atrapan así de sopetón ¿Quién le pone un tiempo? Gracias.